Ahora después con el señor Adrián de la Cruz, que en esa noche se vino el reventón, dice, ¿sabes? Bueno, con la siguiente, después con esa melodía le conocemos al señor Adrián de la Cruz. Gracias por su invitación, señor. Vamos y mencionemos el señor Patapico de Reboso y Tela Lava Vena. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pumba, pumba! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! 3 sobritos de las chicas, compadre, eso, 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 doy el inicio, doy el inicio, si señor, un más, vaya así, vaya así, vaya, vaya, eso, 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 Seguiriente Rodríguez, remustinado, así, 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 que es, todos ma estos, todo os el tiempo, uno va allá, todos los ven a la ciudad de venir jin politics de final, qué bonito, qué bonito, qué bonito bailando el v�드aval a esa noche, El ritmo de bandas, aloche. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Suéltela. Les va. Se va a empañar. Ahí ya está, ¿vá? Y te voy a poner. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se nos quedan bailando! ¡Y bien recordar esta noche! ¡Por la música del Estado de Veracruz! ¡Fue la dilución de Saúl! ¡Muchas cariño! ¡Sigo bailando, siga con mi miedo! ¡Gracias por la música! ¡Sí! ¡Saludos el licenciado De Gorio! ¡Aquí está necesitamos visitatorio! ¡Estamos! ¡Offestuemos! ¡Fue más! ¡Gracias! ¡A ver si! ¡Y hasta hoy se firma! ¡Y hasta hoy se firma! ¡Soy a la voz del tiempo de composo! ¡Los pasaceros, los promotores! ¡Los pasiones, vamos a prisa! ¡Ahorita llanos! ¡A todos los aportes que se terminó que estamos en México! ¡Y ya se van también, pero vamos a... ¡Fiel! 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 ¡A ver estamos con los aportes! ¡Fiel! 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 Y yo a tools. ¡Hoy estamos con los primeros Behacuenots, todos y más! Losistién fue empezado la foolish! ¡Hoy, esta noche tuvimos una vez pisando, pisando como electronic esta hora, aquí en mi buildings federal. ¡En la sala de fairs! ¡Tiene desaduncia en California! ¡Felicidades! ¡Ever hablo a las personas Porque algunos para más de tan bonito! ¡Todos los botenators! ¡Vamos!